El mensaje no ayuda a México. Está Pepe Toño, va a disparar primero a América, seguramente ganó el volado a América. Es Brian Rodríguez el primero en patear al arco. Voltea a ver arriba, respira, se ve tranquilo Pepe Toño, es buen atajador Pepe Toño. Un pie siempre sobre la raya, tiene que ser, arranca Brian, tira, gol. ¡Qué bien lo cobró el uruguayo! Así se tira un penal, fuerte y buscando un costado. ¿Dónde la puso? Sí. Pepe Toño ahí trató de incomodarlo, pero Brian no perdonó. La puso pegada al poste allá arriba, inatajable. Y del otro lado también un gran disparador, el capitán Cristian Rivera, el colombiano. Que no ha fallado un solo penal. Cobra inaltecable los penales, sí. Buena sal, maestro, le tiro a ver. Rivera, Rivera, ¡la atajó Malagón! ¡La atajó Malagón! ¡La atajó Malagón! ¡La ha fallado Cristian Rivera! ¡Qué sal, maestro, le tiró a Rivera! Le dije, no había fallado y falló, qué bien Malagón, ¿no? Intuye perfecto, se tira y... Lo tira muy bien. Se recuesta a la izquierda, claro, sí, sí, lo tira más flojito y justo a donde había recostado el portero americanista. Israel Reyes para el cobro. Muy bien, Malagón. Sí, revisó el cuerpo arbitral que siempre Malagón tuviera, como dice la regla, por lo menos un pie sobre la raya. Pepe Toño lo invita a Reyes a que le patee al lado de la izquierda. Se recarga ligeramente a un costado. Ahora va el otro. ¡Reyes, gol! ¡Lo tomó moviéndose al arquero! Israel Reyes consigue el segundo. Sí, trataba Toño Rodríguez de poner nervioso, ¿no? Y en ese movimiento de un lado al otro, con pocos pasos, Reyes termina impactando bien abajo, fuerte. Y no le dio tiempo a Toño de regresar para tirarse, ¿no? Quedó fuera de la jugada. Bebelo Reynoso, Emanuel para el cobro de pénalty. En los rostros serios ahora de los jugadores de los Xolos. Este es un penal fundamental. Lo saben los dos. Lo sabe Reynoso y lo sabe Malagón. A patear de pierna izquierda el número 33 de Tijuana. El Bebelo. Silva el árbitro. Arranca Bebelo. ¡La falló! ¡La pelota se va desviada en el tiro del Bebelo por arriba del travesaño! Sí, no ejecuta nada bien, ¿no? La pelota muy lejos. ¡Qué horror! Muy lejos, sí. Cuando tú le vas a pegar una pelota, le tienes que echar el cuerpo encima para que no se le... Para tirar un penal es increíble el error de este chico. Sí. Lo aguantó Malagón hasta el último. Y viene Alejandro Sendejas. El norteamericano a patear la pelota. Seleccionado nacional del equipo de todos. En el fondo, Pepe Toño. Ahí está Pepe Toño. Otra vez moviéndose de lado a lado. Silva el árbitro. Arranca Sendeja. ¡Bien! ¡A una mano Pepe Toño desvía! Y manda tranquilidad al resto de sus compañeros. Es fútbol esto. El mejor jugador de América en el partido termina fallando un penal. Sí, qué buena recostada sobre el sector izquierdo. Voló bien ahí. Y Sendejas que trató de pegarle fuerte arriba, pero Toño se estira a mano cambiada y logra detener el penal. Y viene Unaí Bilbao, el español, zaguero central. Autor del primer gol del juego. Unaí Bilbao sabe que es fundamental conseguir este penalti para hacer todavía más grande lo que Toño acaba de realizar. Bilbao arranca, tira, ¡gol! Gol de Unaí Bilbao. Viene engañando a Malagón, colocando el primero para Tijuana. Esto está 2 a 1 en la serie de penalti. A un pasito de distancia. Eso no le da mucho tiempo al portero de poder apoyarse sobre un pie y lanzarse con potencia. Pues le quitó a Malagón la posibilidad del tiempo, ¿no? Y eso, pues le jugó en contra, lo ejecutó muy bien Bilbao. Muy bien. Con mucha serenidad. Vamos a ver qué pasa con Fidalgo. Maguito Fidalgo. Pepe Toño le pone un poquito de presión al Maguito Español. Ahí lo invita otra vez a un lado, se mete en medio, Silva al árbitro. ¡Maguito! ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera en el disparo de Álvaro Fidalgo! Y esto le sigue dando vida a los Yolos de Tijuana. ¡Qué mal le pega a Fidalgo! Le quiere meter todo el pie, todo el empeine, para clavarle arriba. Buscó la zona que también buscó Brian Rodríguez, pero Fidalgo la eleva un poco más y termina rompiendo el travesaño. Y ya se empareja esto. Si Tijuana anota, quedarían con los mismos penales tirados y con 12 anotaciones cada uno. Vamos a ver qué tal lo hace el futbolista de Yolos. El Pue Gómez por el empate. Jesús Alejandro Gómez. Aquí viene el Pue. A pegarle de pierna izquierda. ¡Tira! ¡Gol! ¡Muy bien tirado el disparo del Pue Gómez! Y esto se empató en la tanda de penaltis. ¡Dos a dos! Se sacó la espina, Gómez, ¿eh? Sí. Yo dudé un poco porque cuando lo vi patear y vi cómo terminó el partido, ¿no? Desencajado por todo lo que había pasado justamente con esas dos jugadas en donde participó. Una fue anulada, el gol de Sendejas, pero caray, tomó la pelota y con personalidad pateó bien el penal. Empata Tijuana la serie 2x2 y vienen los últimos penales de los dos equipos. Es que para tirar un penal, Ruso, cuando uno va a la pelota ya sabe dónde le tiene que pegar. Y se notó que Gómez ya lo había pensado a dónde le iba a pegar. Juego psicológico, ¿no? Sí. Allá uno se quita los guantes, se ataja la agujeta del otro lado. Se pone a dominar la pelota el Búfalo. Vamos a ver Aguirre. A castigar de pierna izquierda. Viene Aguirre. ¡Tira! ¡Gol! ¡Qué potencia le metió Aguirre! Y el Búfalo pone esto 3-2 para el América. Va a cerrar Cholos de Tijuana. Si lo anota empata y nos vamos a muerte súbita. Si lo falla América estaría clasificando a cuartos de final. Toda la responsabilidad en este penalti. Adivinó Pepetoño, ¿eh? Pero muy bien, Aguirre. Claro, el penal pegó en la red lateral. ¡A patazo! Es Mejía. Aarón Mejía para pegarle a la pelota. Silva el árbitro. Todas las miradas para Mejía. Aarón tira. ¡Tapó Malagón! ¡Tapó Malagón! Y América va a enfrentar a Toluca. El árbitro quiere asegurarse que no se haya movido Malagón. Y en el momento en que le confirme el bar, América será rival de Toluca en cuartos de final. ¡Se acabó el juego! América-Toluca será la serie de cuartos de final. Tijuana recibirá el domingo aquí en el caliente a los rojinegros del Atlas. Sí, muy difícil el partido que enfrentó hoy América. Finalmente Malagón termina siendo una figura importante. Apenas el talón tenía en la última de la calle. Apenas el talón lo confirmaron y... Adivinó antes. Sí, sí. Se tiró mucho antes Malagón. La pelota le llega casi al cuerpo. O sea, se estaba pasando. La figura increíblemente otra vez Malagón. Sigue siendo importante en cada avance de la América. Está ya en la liguilla. Enfrentará a Toluca. Boost Mobile te mantiene conectado para que disfrutes de tus partidos favoritos. Cámbiate hoy y llévate el plan familiar que incluye cuatro líneas con llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Y además, cuatro Samsung Galaxy A15 5G gratis. Todo por 100 dólares al mes. Visita tu tienda Boost Mobile hoy. Con tanta emoción ha sido vibrante. América se mete como séptimo a la liguilla. Enfrentará a Toluca. Cholos de Tijuana esperará para ver si es el octavo pasajero. El domingo cuando reciba el Atlas en una noche de visitantes. El play-in lo ganó el Atlas y después lo gana el América. A nombre de Carlos Reynoso, del ruso Samo Gilney, del propio Ibañez, de Erick Arande y todo el equipo de producción de TUDN. Soy Paco González. Gracias, buenas noches. América se metió a la liguilla una vez más. Gracias. 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 Gracias.